Vamos, muy bien, el consejo de hoy se titula Explorando el corazón de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien hermanos, esta pregunta que os iba a decir ¿Con qué intención Cuando vais a la presencia de Dios? Tenéis ¿Qué intención real tenéis cuando leéis la escritura? Como bien hemos aprendido en esta iglesia Que los fundamentos es la doctrina de los apóstoles Y la palabra es vida Una vez Satanás se presenta al Señor Jesucristo a tentarle Y le dice, si eres hijo de Dios De que estas tierras se conviertan en pan Pero mire que dice el Señor Jesucristo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y ahora yo te pregunto ¿De qué fuente te estás alimentando? ¿De YouTube? ¿De YouTube? ¿Cuántos falsos maestros y falsos predicadores hay Y engañando con falsas postrías? Tenemos que ir a la misma palabra de Dios Porque fue la clave del éxito De los hombres del pasado Moisés, Abraham, Jacob Todos ellos Tenían una cosa en común Que temían al Señor Pero no puedes temer a alguien que no conoces ¿Con qué intención tienes? Cuando abres tu Biblia Mirad, hermanos El problema que tenemos los predicadores El dolor me comprenderá Que muchas veces Confundimos nuestra relación con Dios Con buscar predicaciones Y nos olvidamos que teníamos una relación con Dios Y en eso estamos luchando siempre los predicadores Es verdad que necesitamos alimentar al pueblo de Dios Es verdad Pero también debemos tener una relación con nuestro Señor Hay otras personas que se acercan al Señor Por consuelo Cuando se le fuera un ser querido Cuando van a un hospital Cuando su familia no va bien A su vida y a la ley Esperando que Dios como un heradino Le cure las soluciones Hay otras personas Que van en busca de promesas Cuando están tristes Cuando tienen depresiones Lo sigo primero Yo cuando encuentro mal Con esta ansiedad La píldora que más me soluciona Es recordar Romanos 8 37 Cierro mis ojos y pienso en el sacrificio de Jesús Y pienso en el futuro Y me llena la alegría Y esto que he dicho De buscar palabra De buscar consuelo De buscar promesas No es pecado A la vez Es muy bueno Pero estas cosas Son solo las consecuencias De haber leído la Biblia Y muchas veces Hasta que sus personas Abren la Biblia Al azar Criendo que Que Dios se va a mirar así Así no se lee la escritura Esa intención Mirad El enfoque De buscar promesas De buscar consuelo Está bien Pero realmente Es equivocado Y la respuesta La llevamos En Éxodo Y si vamos a Éxodo 33 13 Moisés habla con Dios Porque que privilegio Tenía Moisés De hablar con el mismo Dios Moisés le dio la espalda A Dios ¿Sí o no? ¿Habéis leído la Biblia? Le dio la espalda a Dios Pero nosotros le veremos Su cara Su rostro Sus pies Sus manos Oladadas por ti Y por mí Y Moisés Mirad Lo que le dice A Dios Si es cierto Que me miras Con buenos ojos Permíteme Permíteme Conocer Tus caminos ¿Para qué? Tú dirás ¿Para qué Moisés Quiere conocer Los caminos de Dios? Michael ¿Por qué tú tienes Que conocer Los caminos de Dios? ¿Por qué es importante En tu vida Que estés En el camino de Dios? Que sepas La voluntad de Dios Para tu vida Dice Permíteme Conocer tus caminos Para que pueda Comprenderte Más a fondo La intención De Moisés Porque si nosotros Nos quejamos Pero era El único Digámoslo así Cristian El seguidor de Dios Rodeado De un pueblo Incrédulo Rodeado De un pueblo Que le encantaba La idolatría En cambio Moisés No se queja Dice Señor Permíteme Conocer Que más a fondo Y siga Gozano De tu favor Y dice Recuerda Que esta nación Es tu propia Hermanos Tenemos Que acercarnos Ante Dios Para conocer A Dios El protagonista De la Biblia Cuando tú O yo La abrimos No son Tus emociones Ni tu tristeza Ni tus alegrías Ni tus penas Cuando abrimos La Biblia El protagonista Es Dios Padre Es al canto A su Hijo Jesucristo Amén Mira Yo y mi mujer Llevamos Desde los 14 años Juntos Nos conocemos Al dedillo O no te conoces Tú con tu mujer Jesús Que te conoces Con tu mujer O no te conoces Con tu mujer Muchas veces No hace falta Ni hablar Para saber Lo que queremos Ya nos conocemos Una expresión Que nos está enfadada O más enfadada O me da contenta Nunca llegaba Para contentar Pero bueno Porque nos conocemos Porque hay contacto Porque hay una relación En estas palabras Que dice Moisés Está inspirada Por Dios Y en pocas palabras Que lo resumen Dios Tiene El corazón Abierto De par En par Para que entres En las profundidades De su mar Y te ahogues Y entre su agua Los pulmones Y viva Cristo Y no tú Cristo Quiere una relación Contigo Tiene las puertas De su corazón De par Y cuántas veces Hemos sentido El llamado Del Señor Porque mirad Si tú tienes Hambre Es una necesidad Humana Para cuando tú Quieres Hacer algo malo Nace de tu naturaleza Cuántas veces Nos ha mandado El Señor De noche De día De tarde Ponte a orar Cuántas veces Ponte a orar Porque tenemos Que recordar Que dentro De nuestro ser Vive el mismo Dios Y Él intercede Por nosotros Y le dice Ama Padre Heme aquí Debemos ser sensibles Al Espíritu Cuántas veces Has dicho Que ibas a orar Y no has orado Lo que no es normal Que un amigo A un amigo Si quedas a las 6 A las 5 Como yo Y ante Dios No te presentes De menos De menos Es corta Se nos acaba Va en contra nuestra Y necesitamos Conocer a Dios Amén Lo que es urgente Dios no quiere Una religión Maike Dios no quiere Una falsedad Hipólica Lo decía Jesucristo En los fariseos Porque fingían La relación Que no existía Porque aparentaban Lo que no eran Y no debemos Aparentar Debemos ser Dios no quiere Una religión Dios quiere Una relación Contigo Quiere ser Tu amigo Quiere que Corozcas Hermanos Si esto Nos parece fuerte Y seguramente Todos los que estamos Aquí No somos demasiado Buenos cristianos Como quisiéramos Pero como ha dicho El Josan Tampoco estamos Como Satanás Quiere Estamos como Dios quiere Y Dios Pero hubo un hombre Un hombre En el cual El mismo Dios Enseñoreaba De El cual El mismo Dios Lo tenía En su generación Como mejor No había Hombre como él Perdió Diez hijos Que no es Uno ni dos Que son Diez hijos Colón Y él Nazgó sus Vestiduras Y dijo Jehová Jehová Quita Y él siguió Adorando al Señor Siempre Pero le pasa Una cosa Que no confía Dios Lo suficiente Y dice Oídas Te oías También Oído Cuanto Conoces Tú a Dios Cuanta Relación Tienes Tú Con Dios Juntamente Vamos por la calle Y vemos a chicos A chicas Y dice Oíste chico Que bueno Parece Porque no podemos Juzgarlos Porque no nos Conocimos Si este hombre Que se le murió Diez hijos Siguió Adorando Una lepra Que se rascaba Con tejas Sus Tres amigos Que era mejor Que se me han quedado En sus tierras Que le amargaron La vida Y en cambio Estaba en Dios Estaba en Dios Estaba en Dios Estaba en Dios Y ahora estando ahí De oídas Había oído Más Ahora mis ojos Se ven Y el ver A Dios A ver La grandeza Que Dios Tiene Él mismo Se dice Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento Un polvo Y ceniza Cuando conocemos A Dios Más leen Estaba Nuestros pecados Cuando conocemos Más a Dios Más nos alejamos Del mal Hermanos Es una necesidad Tener una relación Jesús Puso un requisito Para la vida eterna Y si La relación es por fe Por fe en Jesús Pero mire lo que dice aquí Mira Juan 16 Versículo 3 Dice Y la manera Y la manera De tener Vida eterna Es Conocerte A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo Al que tú En el día Vas a dar Amén El requisito Para tener Vida eterna Es Conocer a Dios Y solo estas páginas Está en la mente De Dios Y debemos Camuflarnos Y anidar En cada palabra Porque va a hablar Te recomiendo Te recomiendo Hermana y hermano Que desde hoy Hagas una Autodemisión Te ruego No te invito Te ruego Que tengas Una relación Real Con Dios ¿Y cómo Y cómo puedo Tener una relación Real Una vez Los discípulos Dicen ¿Cómo podemos Hacer para Conocer al Padre? Y dice El Señor Jesucristo Tanto tiempo Con vosotros Tomás Y todavía No me conoces Porque quien ha visto A Jesús Ha visto al Padre No estoy diciendo Que sea el mismo ser Pero Jesús Es la cara visible Del Dios invisible Así que Por favor Tengamos Una relación Con Jesús Piensa En esta En esta Círculo Que dice Padre Entra Y cierra Tu Puerta ¿Sabes lo que quiere De ti Dios? Intimidad Porque para predicar En un poquito ¿Por qué predica? ¿No hay que? ¿Qué puede engañar? En lo íntimo Busca a Dios Y acepta a Jesucristo Como tu Señor Conócelo Y que sea Tu amigo Porque dice La palabra Y Dios Hablaba a Moisés Cada cara Como a Dios Amén Amén ¿Qué es el que nos hagan? 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 Gracias.